¿Qué es la revolución bolivariana? Empezando por los hermanos colombianos que conviven con nosotros aquí. Alguien tiene que pensar en eso, ¿verdad? Pero Rondón no ha peleado. Si la revolución fuera agredida o continuaran estos pasos para tratar de quebrar nuestro país e intentar algún golpe de Estado de la modalidad que sea, ahora, nosotros nunca nos vamos a rendir. Nosotros lucharíamos en Venezuela y en la patria grande con las armas en la mano. Nos iríamos a la lucha armada continental en defensa del derecho a la independencia, a la paz. Se acabaría la paz de este continente. Que lo sepan los que deben saberlo en el mundo. Tenemos con qué sabemos cómo y estamos organizados y preparados para lo que sea. Nos iríamos a la lucha armada continental. Se acabaría la paz de este continente. Se acabaría la paz de este continente. Se acabaría la paz de este continente. Que lo sepan los que deben saberlo en el mundo.